vamos a platicar sobre el entendimiento y los conceptos de manipulación yo creo que en ese punto estaba viendo en estos días que como anteriormente todos los medios estaban manipulados como periódico televisión radio y todo eso y el único medio que quedaba un poquito más puro era el internet entonces cosas que pasaban y ellos la manipulaban las proyectaba la gente en internet en cualquier área ya sea facebook twitter lo que sea youtube lo proyectaban ahí y no tenían cómo tapar esas malas noticias a la gente y hoy estoy sin querer queriendo no estoy investigando he visto que como esto les afecta porque no pueden tener el control de la gente van a aplicar en el internet una cosa que se llama face new y eso es actual es del día y que 6 new face new va a ser para ellos face new porque para que lo que yo les afecte fake news lo van a poner como algo que no es cierto espérame espérame que quien habla de eso mucho ahorita actualmente está en facebook que van a poner una clase de regla que lo que ellos piensen que es fake lo van a eliminar tú dices la palabra fake news twitter youtube facebook snapchat y todos los demás instagram todos los medios y que ponen que es la cara que ponen que dice porque todo eso ahorita todo eso traen la cara de trump el presidente no sí pero lo que lo que generan es que cualquier cosa que a ellos les afecte se van a escudar con esa ley para quitarlo para no porque la gente no se entere no lo vea no lo escuche sí pero bajo ese escudo por por qué no porque quieren seguir teniendo a la gente dormida y al tener esa información a la mano de su celular tiene buenos y malos la información pero ya lo van a tener solamente va a estar como anteriormente va a estar lo que te diga el noticiero va a ser lo que te diga el radio va a ser lo que te diga el periódico aunque las noticias sean mentiras o manipuladas pero vas a ser la única opción que tienen porque hay mentiras no porque el presidente dijo porque el precedente está ahorita está diciendo fake 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 bueno eso es un escudo de él pues pero no lo más es de él sino de todo el sistema pues de ahí trae la gente que está para la fregada que cree si hay mucha gente que cree mucha gente que no pero ellos para cubrirse van a hacer eso van a aplicar quieren aplicar esa clase de ley o esa clase de regla es una forma de mis dirección sí o sea es mes direction así lo único como la caja de pandora te roba la atención de una cosa a otra sí porque eso lo hacen en cualquier medio ya sea radio televisión especialmente políticamente lo hacen para que tú pierdas la atención de un artículo de algo que es importante pero como la gente obviamente obviamente nos gusta el morbo y es natural van a abrir otra noticia para robar toda la atención y lo que realmente importaba se te olvida porque estás viendo la otra noticia que está haciendo robándote la atención a la gente y queda en el olvido queda perdido sí 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 es lo que es lo que estamos hablando ahorita fake news porque todos todos estamos viendo oh vamos a ir a pelear con correa para ir todos los ojos están peleando con correa porque está pasando atrás sí pero esa es una forma de manipulación psicológica y esa es muy fácil de descifrar pero para la persona que está pegados con la televisión se les hace muy difícil de aceptar que se les anda que se les anda haciendo eso es el poder de la sugestión como cualquier persona lo puede utilizar si te la repiten que crees que te va a pasar lo vas a creer como algo cierto se te empieza a grabar en la subconsciencia y lo empiezas a creer y cómo se dice cuando uno está mirando esto y está pasando otra cosa selective awareness qué es esto es un encendidor y qué está pasando nada 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 lo tienes en la mano lo estás mostrando nada más y un dos y un dos en tu otra mano sí sí pero eso lo pueden hacer en las noticias es lo que lo hacen en las noticias es mi punto es un mundo es un mundo es como de ella es de la distracción pues las noticias ya no son noticias son distracciones este obama mucha gente piensa que fue buen presidente yo por mí fue uno de los peores presidentes que hay ha ido porque con con ser el primer presidente negro le hago automáticamente le dan esa fama esa stature sabes que eres fuiste a harvard constitutional lawyer y sabes que te adoramos puedes hacer lo que quieras y si es lo que lo que él quiso este y nos distraímos yo yo digo que no me distraí tanto porque si si miraba los movimientos las las decisiones que estaba haciendo todo eso fue fue distracciones y estamos hablando del 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 de las noticias del de las corporaciones de la media todos son la 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 realidad que lleva a nuestro nuestras casas viene de las noticias que ellos controlan y las noticias que ellos quieren que 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 mires solamente ok como el bola esa es otra forma de distracción sí porque cuando dijeron que el bola llegó quien agarró el bola no conozco a nadie yo nunca cuando yo fui a trabajar nunca escuchaba nada más mi mamá mi mamá mi mamá o necesitas agarrar esto y ni y por qué jajaja yo nunca lo agarró pero es la no la noticia esa es la realidad álex que no la realidad que ellos crearon por las noticias sí pero es que la andar en la viendo televisión es un virus ya también tenemos que entender que que ahora ya la tecnología ya también es es una es una espada de doble filo la tecnología porque ayuda y también traiciona en dos palabras eso es o sea te ayuda pero a la misma vez te traiciona porque te da limitaciones pero también te ayuda depende en cómo en cómo lo como lo reciba o lo use la persona pero yo yo lo veo así o si si te ayuda cuando eres este como si se te va a ayudar que es una persona que una persona física y quieres como los nuevos los mileniums los que los los que los dicen no te va a ayudar no los mimis no te va a ayudar porque ellos no más van a buscar a quien le pueden a dar el trabajo en vez de uno haciendo el trabajo pero ahí es allí yo pienso que va sobre la la educación porque digamos si si algún día cae el sistema que tenemos de que de que la gente está tan acostumbrada de que alguien les haga esos trabajos se van a morir de hambre porque no van a saber cómo hacer esos trabajos que necesitan físicamente mover llaves o de pensar fuera de la caja cuando ahora se les da todo así que que hay convenencias sí o sea en una forma intelectual acá digamos de computadoras si trabaja pero si esas computadoras no existen que cómo van a sobrevivir esa gente como como si en lo físico van a estar perdidas sí porque no te van a saber ni agarrar un martillo o medirte algo para hacer algo para sobrevivir de hecho ya está pasando porque hace un tiempo no exactamente pero un amigo tiene un taller y me mandó a hablar que le ayudara y le estaba haciendo layout a las piezas para cortarlas y mi hijo me dijo que me ayudara me dice no sé sé lo que estás haciendo y lo puedes hacer en la computadora pero lo que estás haciendo físicamente con tus medidas con la escuadra y marcar cortes no lo sé no lo entiendo no lo comprendo no sé cómo lo haces lo desenvuelves pero si tú me dejas la computadora yo te damos la computadora ya es algo que es cierto suena virtual pero no es realidad sí es virtual como dices y es como diga diga ok diga que pero hablan que el sol va a dar un solar un solar flare un solar flare diga diga que esos vengan de pasar todos esos computadores todos esos computadores se van a ah sí que van a que va a conocer el sistema y y y para hacer un trabajo uno necesita físicamente saber cómo hacer lo que te estaba diciendo como a mí que me dice me cortas esto esto de verdad jajaja todo es computer ya ya no lo piensas ya uno ya no va dice ok sí ya no lo necesitas porque ya te lo calcula la la computadora pues esa es la dedicación porque como ahora antes antes yo miraba a a mi papá en los checkbooks siempre era ya lo que gastaba hacía las matemáticas y ahora ya no ahora no me lo haces oye gaste esto lo checa en su aplicación sí chequeé esto ok pero como uno sabe que eso es lo verdadero que uno gastó porque ya 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 no lo haces el otro día teníamos un problema que ya dije se me olvidó la algebra porque ahora no más agarras el teléfono y muchas veces buscamos la forma de que se nos facilite la vida sí entonces esas cosas de tecnología se nos va grabando más y más y más en la mente porque se nos hace muy fácil de de agarrar el teléfono y esas esas es lo más cómodo sí pero es como es como yo ha dicho o piensan muchos muchas personas por eso la tecnología para mí es una espada de doble filo porque sería manipulada por gente que tienen conocimientos más más allá que lo usan para claro para manipular gente y y no se puede dirigir mente a ciertas personas porque como dijo mi hermano hay varias que lo usan para la ventaja de ellos y las ambiciones que tienen que es cierto porque uno como familia o como persona lo van a usar somos humanos sí así que pero en esa forma si la tecnología te da una una ventaja donde ya no necesitas usar la la mente pero no usando la mente también es malo porque se te va quedando o sea es como un músculo si si la ponemos de ese modo la mente es como un músculo si si no la usas qué qué le pasa se va a atrofiar sí qué le pasa es como cualquier cosa es como un carro los carros toda la tecnología que que usan los humanos son de pensamientos humanos quiere decir que que se reflejan a cómo trabaja el cuerpo humano y y si y si no le das mantenimiento no funciona no funciona igualmente la mente de uno si la vamos si la vamos a o sea o sea muchas veces la tecnología te quita la imaginación que es muy importante porque la imaginación a lo menos te da formas de pensar y buscar soluciones y cuando eso se acaba bueno pues andas dependiendo de como dicen muchos de otras personas o de aparatos nos convertiríamos nos convertiríamos en una clase de zombies sí como zombies ya pues es lo que está pasando que uno lo piensa ahorita es lo que está pasando porque ah en el trabajo yo a veces miro a la gente y qué te pasa ah dejé mi teléfono en el carro jajajaja y están perdidos sí en vez de pensar en lo que necesitan hacer están pensando lo que lo que no van a mirar o sí lo que no van a comprar lo que no van a comprar o o o no más simple de oh no no me van a poder contactar pero antes de los en los días viejos a uno que le importaba vayas a trabajar decía lo que necesitas pero pero frígate esa no es una forma de programación sí sí sutilmente sutilmente es saro mmm qué piensas tú Noel ya no i agree con todo de lo que dicen este este mundo ya se ha olvidado poquito ahorita pero ya se va a olvidar de la gente que no puede avanzar al mundo tecnológicamente tu trabajo tu tu forma de vivir ya no ya no vas ya no va a tener ya no va a tener valor pues ocho leto a este yo estaba mirando el otro día que como como donde yo trabajo ya no van a necesitar gente para para poner a gente como se dice echarle ganas a los trailers porque ya ya el sistema que yo estoy trabajando ahorita es todo electrónico ya sí todas las cajas que vienen ya vienen por medidas y esto y va a ser una máquina que lo separa y lo divide sí y los humanos se van a ya los para qué los vas a necesitar ya los los trabajos que son físicamente ya no se van a necesitar entonces tu tu valor ya no va a valer nada tu cuerpo pues la posibilidades de tu cuerpo ya no se van a necesitar este sí entonces con el yo digo con el mundo que es que quieren que quieren avanzar que es un mundo tecnológico pues este mundo quieran o no quieran ya se está yendo ya se está olvidando de poquito por poquito a poquito de la gente que ya no está que ya no ya no puede ayudar ese sistema si no puedes crear algo nuevo tecnológicamente la dirección del mundo pues ya no tenía no te necesita ahorita no digo que no es importante no eres importante estoy diciendo que el sistema de ahorita para avanzar de lo que quieren avanzar todo todo A ese mundo vamos Y ese mundo ya está existiendo Poquito a poquito Está funcionando Pero también no estoy diciendo que Por un Por un desastre Como lo dijo Alex antes Un solar flare Que puede Can get rid of your electrical grid In the whole country Entonces How long is that going to last? How long can you live without Being on the electrical grid? Y si no Y si no está Como te digo Y si no estás funcionando En un mundo tecnológicamente Ya no tienes tanto poder Ni tanta importancia a ti Ya no importas en este mundo Si El día que pasa eso Solamente Las personas que trabajaron En el sistema viejo Van a sobrevivir Porque ellos trabajaron En un sistema análogo Con las manos Son los únicos que van a tener La oportunidad de salir adelante Esta botella ¿Cuánto cree que pese? No sé 100 gramos Ok Porque la tengo así 4 horas Se me va a hacer más pesado Claro ¿Y por qué? Tus músculos se van a cansar Y cada vez la van a sentir más pesada Tienes limitaciones físicamente Lo que yo trato de decirles ahorita Es que así como Tenemos los problemas En las cabezas En la mente Se hace más pesado Claro Porque no No sabemos cómo dejar Ir Porque esta botella Pesa lo mismo Porque lo traes en la mente Si Y lo sigues Pensando Y va pesando Te va a pesar Demasiado ¡Masiado! 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 Gracias.